¡Suscríbete! Desde mi me tuve una obsesión Hablaré que mi vieja besaba tu furor De un marito de tu loco y todo ¡Es el malamado del Vaticano! Tu valía y guerra accionario Es digno de un mercenario De una fuertia marioneta Al servicio del capital Te la das de misionero Y solo eres un embutero Tus peticiones y comuniones Te la paso por los rojones Quiero ir a Roma a matar al Papa Y no fallaré como el don Solariaca Con un brazo de pistola le tiraré una bomba Es que me negan a veces en el centro de la mamona Quiero ir a Roma a matar al Papa Quiero ir a Roma a matar al Papa